¡Que suene la campana! ¿No? No, descuidado Descuidado Vale, las descuidados somos nosotras Fer, venía acá vos, Fernando Vamos Si querés Nacho, ponete ahí Bueno, Bebe, ¿estás listo? Preparado Bebe ya trajo los discos de vinilo Con el mejor retro dance de todos los tiempos Ya están las bateas Así a pleno cargada de vinilos Bebe limpiando la púa de la bandeja Fernando, Carlos, ¿cómo estás? ¿Te has preparado? Preparadísimo, ya Muy parejo todo El boca de urna Trapo entre lo mejor de la movida tropical Yo era re tranqui, Santi Re tranqui te digo Pasame la faca, hay que dejé Ahí está, toma Gracias, man Bueno, las 100 FM en YouTube también les dije A la cuenta de 3-2-1 que gana el mejor Primer golpe lo da quien ¿Querés atacar, pibe? Y dejá vos que perdiste antes El golpe ¡Ah, carajo! Que arranque el perdedor, mami Dale, dale, dale Como arrancamos, me ven señales Y comienzas con I.I.O. featuring Nadia Lee Esto es Rapture ¡Demazo, bebé! ¡Demazo, bebé! ¡Defile! Muy bien, empezó bebé Vino Delicado Vamos Todo el mundo bailando Al ritmo del bebé salso ¡Dale! ¡Celagra, chelagra, chelagra! ¡Celagra! ¡Claro! ¡No somos santas! ¡Claro! ¡Celagra! 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 ¡Ay! ¡Claro! ¡Vamos, Marcela! ¿Quién ganará hoy? ¿Quién? Ojalá en YouTube para ver los auriculares de la señora García. Trapo, empezó muy arriba. ¿Ya terminaste con esta música de local de ropa? Recién estamos arrancando. ¿Querés que arranque, Santi? Dale, a ver. ¡Llegan eso, perro! ¡Vamos! ¡Todo el mundo bailando! ¡El cachete, Pechito! ¡Y ombligo! Dale, sopada. Empezate bien atrás. ¡Zarpada, perro! ¿Sabés qué? Si bailas cachete, con cachete, Pechito, con pechito, y ombligo con ombligo. Así me animaba a bailar contigo. Bailar contigo si tienes ombligo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, y juntamos el ombligo. Bailando si se siente de lo lindo. Acoreo. Bailamos si se siente divertido. ¡Eh! Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Movemos ombligo con ombligo. ¡Y dice! ¡Escuchá, Marcela! ¿Qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello. Lo de ella con lo de yo. Lo tuyo con lo mío. Con rincón. ¡De más! ¡Ombibe! ¡Aprenden, Pa! ¡Escuchá! ¡Escuchá! Playa Hiti, The Summer is Magic. The Summer is Magic. ¡Uh! ¡Ah, chico! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! The Summer is Magic. You have to be magic. ¡Qué temazo, bebé! ¡Ey! Lo mejor del Retro Hans con bebé, Sanso. Mirá, mirá. 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 ¡Robotito! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Desatado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y inteligencia artificial! No va a decir que esto no fue ensayado. ¡Ah, no, no, no! ¡Burga bien anoche! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, dos! ¡Sigue tirando todo! No se lo pierdan las CNFM en YouTube. No se lo pierdan a Ignacio. No se lo pierdan a Ileana que tiró todo. El mate tiró todo. No sé qué es lo que hizo Ileana, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, Carbonell! ¡Está muy enérgica! ¡Vá! ¡Más rápido! ¡Vá! ¡Sí! ¡Cero! ¡Vá! ¡Vámonos! ¡La Carbone es magic! ¡Masci! ¡Oh, oh, oh! ¡The summer is magic! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, Diana! ¡Masci! ¡Vámonos, Diana! ¡Masci! Trapo, me parece que vení mal, ¿eh? ¡Pero qué mal! ¡Se arrancamos con todo, Santi! A ver... ¡Le vamos al barro, perro! ¡Para vos, que sos un botón, bebesanzo! ¡A ver! ¡Zubila! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Por hacerte policía, guacho! ¡Para vos, pedazo de gorriti! ¡Esta es la canción del Pueblo Argentino de Salud! ¡Para todos ustedes! ¡Cuida la foto, multa! ¡Cuida, guacho! ¡Aguate la coima! ¡Vale, va! ¡Y dice así! ¡No, no lo puedo creer! ¡Oye, ya no sos el vago! ¡Ya no sos el atorrante! ¡Para vos, bebesanzo! ¡Al que nos pides! ¡Lo llamaban el picante! ¡Vámonos, voy! ¡Ahora te llaman botón! ¡Y dice! ¡Ya no estás con tus amigos! ¡Y en la esquina! ¡Te la andabas! ¡De ponenta! ¡De malevo y de mandón! ¡Y solo eras un botón! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos! ¡Votra de quien manda! ¡No te regalé, bebesanzo! ¡Escuché a la mano arriba! ¡Vos, bebesanzo! ¡Nunca había un bebé zanzo! ¡Tan amargo como un lobo! ¡Repití, dice! ¡Vos sos un botón! ¡Sanzo! ¡Nunca había un bebé zanzo! ¡Tan amargo como vos! ¡Esto se responde con algo agresivo! Primero, por supuesto, quiero reivindicar que sí, estamos del lado de las fuerzas de seguridad que velan por nuestra seguridad, así que invitamos a todos los miembros de las fuerzas policiales, de la provincia, de la capital, de todo el país, las fuerzas federales, y a sus familiares que voten por mí. Esto es como el balotaje, chicos, es el balotaje. ¡De todo te agarrás, bebé! Fíjense, fíjense, llegó el momento de subir un poquito más la temperatura, esto es Cycle Sugar Star, Ticket to Ride. ¡Uh, qué temazo este! ¡Aguante, bebé, Sanzo! Demostrales la experiencia al trapiter. Hoy, el lobito se transforma en caporecita. ¡Vamos, bebé! ¡Ya, te guacho! ¡Vamos, Ignacio! ¡Sanzo! ¡Rod, rod, rod! ¡Ticket to kick it! ¡Rod, rod, rod! ¡In all of a world! ¡This place is out of control! ¿Qué dice? ¡It's a place where bullies bomb! ¡Es el montaza! ¡It's a place where people starve! ¡Suscríbete where people starve! ¡Gracias, doctor! ¡Buenos días! ¡It doesn't matter if straight or gay! ¡It doesn't matter if night or day! ¡Hey! ¡I'll tell you now! ¡I'll tell you now! La Tauro está envuelta en llamas. Tema muy de playa hoy, bebé. Por favor, rapito, ¿qué son esos temas? Aguante, bebé. ¿Cómo está la música de shopping, eh? ¿Cómo está, Presidenta? ¿Qué pasa, trapo? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué, Santi? Con esto le doy un gancho de derecha. Un facaso al estómago, porque llega ella a la número uno. ¡Fuiste, bebé Sanzo! ¡Se armó el trencito, dale, perro, dale! ¿A dónde van a ir? Ah, vos, trapo, no tienes chance, bebé. Ponle esa música, maraca. ¡Se nos pelota! ¡Vamos, trapo! ¡Vamos, amigos, a Jale Lutre! ¡Y dice! ¡Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuiste una mañana cuando desperté, me dije todo, es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías. No me quede hacer más tiempo para mendigar, mi gafas de tu estúpido cariño, yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desinamorada de ti, no competí con estos osos. ¡Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste! ¡Che, qué temazo, qué temazo! Bebe, Bebe, ¿tenés algo más? Sí, claro, le queremos responder a este hermoso bloque de música para salir de caño y tenemos algo a la altura, llega David Guetta. ¡Anda, David Guetta! ¡El Retro Hans con Bebe, el primer hit de David Guetta fue este, creo, uno de los primeros. ¡Palmas! ¡Fuiste mi vida, bebe, bebe, bebe! ¡Fuiste mi vida, bebe, bebe, bebe! ¡Fuiste mi vida, bebe, bebe, bebe! ¡Fuiste mi vida, 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 bebe, bebe! ¡Se lo ve incómodo! ¡Fuiste mi vida, bebe! Yo te juro, el día que mis hijas salgan a bailar, quedó pasión con él. ¡Fuiste! ¡Saltando, dale! ¿Pero, porque la ves inofensiva? No, porque es como un padre canchero. Exacto, van a matar bien. ¡Qué aso! ¡Qué ríe! ¡Ya no me pasa el nene! Padre canchero, todos los boliches, todas las matines. Papi canchero, papi canchero. Papi canchero, claro, tiraron las marcas. Fija, papá, vamos solas. Una vergüenza, la nena, una vergüenza. ¡Vamos, bebe, dale, bebe con el retro, aguante! ¡Cuida el tráfico! ¡Se cuida, perro! ¡Falta pandanga, le estamos dando al bebé sonso hoy, eh! Llamó Palmer, le dijo que la está rompiendo, bebé. ¿Patricia Palmer? No, Palmer de Q. ¡Paro! ¡Paro Palmer! ¡Se dice a Palmer, Marcela Dulceana! Sí, no te da recetas de cremas para la piel. Nada, nada, nada. Es como una clase de... ¡Vamos! ¡Arobi! ¡Sí! ¡Y trapo! ¿Sabés cómo le contesto a Santi? ¡Con el número uno! ¡Llega el león santafesino! ¡Nos ponemos de pie! ¡Tramposa! ¡Se te cala, chabón! ¡Va, escuchá! ¡Escuchá esta canción! Algo alta, negra y mentirosa El último romántico pa En el amor La más tramposa ¡Y juega siempre al amor de una manera misteriosa! ¡Vamos con las palmas! Algo agresiva y muy mimosa ¡Aventurera de mil cosas! ¡Vamos con Dios el amor! ¡Vamos con perro! Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Iré a morir Por toda hermosura ¡Bravo! Aguante el trapeto El trapo es pueblo El trapo es pueblo ¡Mientras vos la ignorás, bebé! El zapatero la consuela, pago ¡Chao! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, trapo! Hoy el lobito gana abajo Con la lluvia, con todo ¡Vamos, lobito! ¡Épica, épica! ¡Vamos! Bueno, pará Falta un golpe musical Sí De cada adversario Te queda un tema, bebé Te queda uno, trapo Bebé, tu última canción Tu último tema Tu último golpe ¿Cuál es? Me da un poco de pena Pobre trapo Me dejó una chica y le dijo Te voy a robar un beso Y le contestaron con esa cara Mejor robame el celular ¡Ya! Revelado, ¿eh? Revelado, ¿eh? Bueno, bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que terminarlo Aquí llega Alex Gaudino Featured en Crystal Water Destination Calabria ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Quieto, más, bebé! ¡Sí! ¡Vamos, bebé! 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 ¡Vamos con esa música espectacular de mi adolescencia! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé querido! ¡Energy 101! ¡Toda nuestra adolescencia siempre con el bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Destination unknown! El tema es que no falla ninguna fiesta, perro, porque yo, yo como licor, yo como cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita, salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches, vivimos cosas buenas junto a mis amigos, en la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome, en la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome. Lo bien que hace bailar chicos, te cambia la energía, bueno todo muy lindo, pero ha llegado la hora de la verdad, ambos tuvieron sus 5 golpes, Y en esta oportunidad, en esta nueva edición del Bebe vs. Trapo, 15.580 votos para Bebe, 12.350 para Trapo, ganador, Bebe Sanzu. Alguna vez tenía que ganar, hoy, claro, gran ganador, el señor Bebe Sanzu, este aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te volé! ¡Olé, olé, olé!